El legendario Javío L23, presuntamente integrante de la célula delictiva Los Antrax, decidió quitarse la vida la mañana de este lunes al darse un tiro en la cabeza en el interior de una de las habitaciones de un domicilio de la colonia Las Huertas. Las autoridades informaron que el reporte se registró poco antes del mediodía, donde se informó sobre una persona lesionada por disparos de arma de fuego en una vivienda de dicho asentamiento urbano y rápidamente agentes de la policía municipal se trasladaron al sitio. Al llegar al sitio los agentes fueron informados por la familia que minutos antes escucharon un disparo de arma de fuego y al ingresar a una de las habitaciones encontraron el cuerpo inmóvil de su pariente y a un costado el arma con la que se quitó la vida, por lo que dieron aviso a las autoridades.